¿Qué nos pasó? ¿Por qué murió? ¿Aquel amor que teníamos tú y yo? ¿Dónde quedó todo mi amor que construimos en esta relación? Dime dónde quedó el amor que me solías tener Es imposible de un día a otro solo desaparecer No me pidas que entienda que esto ya no puede ser Cuando me creí completo, estos no te quiero perder Y dime qué pasó con el brillo de tu sonrisa Los mensajes altas horas y contestarlos deprisa La costumbre acabó con lo nuestro y quedó hecho trizas Ya fuimos fuego y hoy no quedaron ni las cenizas Tal vez tú pienses que estoy bien pero no Que si alguien de los dos salió afectado por esto fui yo Te juro que no es fácil entender cómo pasó Y más cuando hoy nos separa lo mismo que un día nos unió ¿Qué nos pasó? ¿Por qué murió aquel amor que teníamos tú y yo? ¿Dónde quedó todo mi amor que construimos en esta relación? Dime qué pasó con los planes por cumplir No creo que nuestro amor se haya esfumado así porque sí Yo estaré bien no te preocupes por mí Si yo aprendí a vivir contigo aprenderé a vivir sin ti Dime dónde quedaron nuestras promesas ¿Por qué si me amas pareciera que no te interesa? Te di todo de mí, te volví mi fortaleza Y sé que en este punto ya ni juntos el tiempo regresa Dime qué nos pasó y en qué fue que nos volvimos ¿Cuál fue la parte del camino en la que nos perdimos? Dime qué fue del amor que algún día tú y yo tuvimos Todo se acabó tan rápido que ni cuenta nos dimos ¿Qué nos pasó? ¿Por qué murió aquel amor que teníamos tú y yo? ¿Dónde quedó todo mi amor que construimos en esta relación? ¿Qué nos pasó? ¿Por qué murió aquel amor que teníamos tú y yo? ¿Dónde quedó todo mi amor que construimos en esta relación?